Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón, recordándole a los diputados y las diputadas que entramos en los discursos de cierre del debate y por lo tanto vayan haciendo la actualización del BPN. Esta sesión que hemos celebrado en el día de hoy es un hecho político. Y es un hecho político de suma importancia, no sólo por la cantidad de personas que han estado involucradas para que esto se pueda llevar a cabo, sino porque significa que en la Argentina, aquellos que representamos al pueblo de cada una de las ciudades y de las provincias de donde provenimos, estamos haciendo nuestro trabajo. Y en ese proceso, para llegar a esta sesión, tuvimos la oportunidad todos los bloques políticos de participar de las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo y tuvimos la oportunidad de proponerle al Presidente que teníamos la capacidad de poder producir el trabajo en el Congreso. Entonces, yo quisiera dividirlo en dos y no hacerlo muy extenso, porque necesitamos votar este último proyecto. Y no me voy a referir al proyecto porque tanto el diputado Buca como cada uno de los diputados que expuso tuvo la oportunidad de destacarlo como corresponde. Pero no quiero dejar pasar, en cabeza del Presidente de la Cámara, de todo el staff que forma parte de la Presidencia, quiero hablar en particular de Chepi, de Cotado y de cada uno de los responsables que hicieron que en las últimas tres semanas, cuatro semanas, pudieran estar en funcionamiento las comisiones, pudiéramos interpelar a los Ministros del Poder Ejecutivo y pudiéramos llegar a desarrollar esta sesión que prevista para cuatro horas, ya llevamos casi seis y el sistema ha funcionado. Es decir, que cada vez que hemos intentado ponernos de acuerdo, lo podemos hacer cuando hay un bien tan superior. Yo escuchaba hoy en su discurso a la diputada del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, cuando decía, y lo quiero destacar, hay un tema de valores. Y hoy creo que los diputados de la Nación estamos mostrando que hay un tema de valor por encima de las mezquindades que podamos tener en la política y en los intereses que representamos. La lista es larga de los agradecimientos del personal de la Cámara, del mantenimiento, de todo el personal que hizo posible el desarrollo informático de la conectividad, del VPN. Que esté funcionando esto para el resto de la Argentina, tiene que saberlo. El VPN no es solamente una sigla, es la posibilidad de tener un tubo que traslada a cada diputado que está a lo largo y a lo ancho de la Argentina en un tubo con alta seguridad que lo conecta en este recinto y permite que cumplamos con el reglamento de la Cámara y con la Constitución. Hoy, los 253 diputados que estamos presentes dando el cuórum en esta Cámara lo estamos haciendo de manera legal y correcta. Entonces, el agradecimiento no es un tema menor, y sobre todo a usted, señor Presidente, que confió en que todos nosotros podíamos apoyar esta locura de que la Cámara de Diputados pudiera sesionar de manera remota y mixta con lo que estamos aquí. Y tiene algo más, que no nos podemos quedar en el solo agradecimiento y en las bondades de los dos proyectos que estamos aprobando de común acuerdo. Hay tres cosas que se lo hemos dicho al Presidente. Se lo digo al Presidente de la Cámara y a los Presidentes del resto de los bloques y diputados que formamos parte de la Cámara. Las familias de la Argentina están aisladas socialmente y hay tres aspectos que hacen a la posibilidad de que esa solidaridad de la familia se pueda cumplir. Controlemos a las empresas que prestan el servicio de conectividad. Se están abusando. Controlemos a las personas que manejan las empresas que proveen los servicios de gas y de electricidad. porque una familia hoy en aislamiento social que se pretenda que sea con esa responsabilidad requiere de que esos tres servicios funcionen como corresponde. Y otros temas más que hacen a una lista que tiene que ver con la protección del interés económico de la familia. Porque si protegemos el interés económico de la familia vamos a poder proteger esto tan sagrado que hemos resuelto cuidar como valor que decía la Diputada Álva de Rodríguez. El valor de la vida que está por delante de cualquier nimiedad de cualquier desarrollo económico. Hoy las empresas no es que están perdiendo han dejado de ganar. ¿Por qué? Porque hoy el valor que hemos resuelto todos los argentinos y todas las fuerzas políticas que formamos parte de este Congreso es la vida por encima de todas las cosas. Esa posición política es de nuestro bloque. Esa posición política es la que queremos seguir manteniendo. Queremos seguir apoyando al Presidente. Queremos seguir apoyando que la Cámara de Representantes funcione como lo dijimos al principio de la sesión. Pero eso necesita que prontamente tratemos estos temas esenciales que son justamente la prestación de los servicios esenciales para que de manera solidaria cada familia de la Argentina pueda seguir cumpliendo con el aislamiento y el cuidado de este valor tan grande que es la vida. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ramón. Amén.